¡Solomia! 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 Hoy no haces Petunia, mamá No te pases de Lanza Petunia ¿Qué te hizo? ¡No, no, no! Pero que no era al revés Tú ya la tenías que tirar a ella, ¿no? No, pero es peligrosa ¿De qué? ¿Si te gustó? Primero Dios, primero Dios ¿Hay carne o no hay carne? Primero Dios A ver, a míéntelo en mi romantiquita Un pedacito romantiquita, así, así, así Fue así, así como algo romántico Háganme cuenta que la acabas de conocer Y la quieres conquistar, rápido, romántico, rápido Abrazo a la Departón de Chelas Departón de Chelas A ver Departón de Chelas ¡Cállatela! 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 ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Hazle el amor! ¡Hazle el amor! ¡Ah! Hazle el amor! тебе confianza Estás miocado hueltero Gracias.